Bueno chicos, y con esto finalizamos la clase de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta? ¡Ay, hasta que por fin termine esta clase! ¡Gracias a Dios por librarme! ¡Ahora sí! ¡A chatear! ¡Profe, te hago una pregunta! ¡Ay, no falta de estúpido que siempre pregunta! ¡Ay, no hace una pregunta! ¡Tus preguntas me importan un comino! ¡Hola, profe! Perdón por interrumpir la clase. ¿Puedo hablar con mi compañera? ¿Sí? ¡Compá! ¿Tienes psicólogo? ¡Ah, es que te ve un poco desorientada! Mira, en tu casa, en tu computadora, hay algo que se llama Google. Entra y te vas a sacar las preguntas. ¡Pero no me robes un minuto de mi tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Cuántate! ¡Rubeck! ¿Qué haces, mi paladote? ¡Ah, hasta que te encontré! ¿Vamos a jugar? ¡No, yo soy un poste! ¿Un qué? ¡Soy un poste! ¡Ah, qué vas a ser un poste! ¿Vamos a jugar, Tadoco? ¡No, porque soy un poste! ¡Que no eres un poste! ¿Vamos a jugar? ¡No, soy un poste! ¡Ah, no, tú sí que estás, Tadoco! ¿Le voy a decir a mi papá? ¡Papi! ¡Otra vez! ¿Qué pasó ahora? ¡Mi hermano está loco! ¿Que tu hermano está loco? ¿Por qué está loco? Porque está apagado en el palco así y dice que es un poste. ¿Un poste? ¡Sí! ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, estás loco. ¿Si me pasa con dientes? ¡Uy! ¡El vecino mentiroso! Voy a hacer como que no lo veo. ¡Oye, vecino! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, vecino? ¡Ah, yo muy bien! Fíjate que vengo de la selva. ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo y siento que me muerde en el cuello. ¿Ah, sí? Y era una cudebla. Entonces le agarré y le mordí el cuello también. Y le dije, ¿ves lo que se siente? Pero eso no es todo. Seguía comiendo y a mi izquierda escucho un rugido. Y era un león. ¡Mirá vos! Y a mí no me gusta que me estén mirando cuando estoy comiendo. Entonces, ¡pah! Le tiré su manazo. ¡Mirá! ¡Ah! Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa, se me acerca un oso polar enorme. ¡Loco, basta! ¡Basta, basta, basta! Me estás diciendo que fuiste a la selva, ¿eh? Y después que se te apareció un oso polar. ¿Sí? Pero si en la selva no hay osos polares. ¡Eso fue lo que le dije! ¿Tú qué haces acá? ¡Cántatela! ¡No, te tengo que contar! Tenía muchas ganas de cruzar tu calle, queriendo encontrar un alojo. Pero me di cuenta que tienes el semáforo en rojo. Yo por eso no me enojo. Y tal vez suene charro. Pero no queda de otra que cruzar el camino del barro. Y si acaso no te suena, no te asustes. No te alarmes. Que como buen caballero, ensuciaré entonces mi espada de sangre. Me llaman Romeo. Vamos, vamos. ¡Moso! ¡Tráeme una más para olvidarla! Pero, ¿cuá, te llamas como cinco cervezas tomando tu sordo? ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me ha engañado. ¿En cuatro semanas ya te puso los cuernos? Pero no me ha puesto los cuernos. Lo que pasa es que no está tan bien como se ve. Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es 60, 90, ¿se viento? Sí, ya sé, ya sé. Pero en la luna de miel, cuando estábamos en el departamento, se sacó la peluca y la tiró al sofá. Ay, ¿eso qué te preocupa? ¿Todas las mujeres usan extensiones? No, es que no eran extensiones. Su cabeza parecía un desodorante de bolita. ¿Era calma? Sí, luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá. ¿Es tuesta? Sí, luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá. ¿Qué muevaba? Sí, se quitó un pecho y lo tiró al sofá. Se destornilló un brazo y lo tiró al sofá. Se destornilló la pierna y la tiró al sofá. ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá, así estaba la mayor parte ahí. No sé de qué te quejas, si educación física es muy fácil. A ver, chicos, todos me hacen una corrida de acá a Brasil, ¿eh? Vamos, 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 vamos. La materia de biología es re fácil. Para mañana traer el hígado de una mosca. Pero si estudiar psicología es muy fácil. Veo que ya están preparados. Mañana me curan al guasón. Ay, por favor, estudiar mecánica automotriz es re fácil. Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga para colgarlo en un taller mecánico. Paso. Sí, gracias. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me dijeron que acá habían sacado dólares. ¿Dónde está la plata? Si acá nadie trabaja, todos nos morimos de hambre. ¿Dónde está la plata? Acá no tenemos plata. Es la única sopa que utilizo siempre. Ah, no hay plata. Bueno, como no hay plata la voy a liquidar a los dos. ¿Cómo te llamas vos? Felipe. Así se llamaba mi hermano. Lo atropellaron. Se crió conmigo. Lo amo. Por haberte llamado así no te voy a matar. A vos sí te voy a matar. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Kiko. Pero me dicen Felipe. Verticalización prodigiosa de Pablo Torre. Y una extensión también hacia la red de parte del Colaco Levanti. Y una extensión de la tribunada. Preciosa definición del ex jugador del Bayern. Y del jugador. Para poner en ventaja al Barça en un partido muy parejo. En el estadio 6. Ay, ay, me orino. ¿Gordo? Gorda, me estoy orinando. Voy al baño. ¿Te fijás el guiso y le pones una pizquita de sal, por favor? Bueno, dale. Pero poquito, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada, gorda. Nada, 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 mi amor. ¿Listo, gordi? Una cosa te pido que hagas. ¡Una cosa! Hola, ¿en qué podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier tipo de tic nervioso que usted padezca. Sí, mire, justo yo vine por un tic nervioso que me está perjudicando cada vez que intento hablar fluido. Me sale eso y no lo puedo controlar. Me da mucha vergüenza. Sobre todo con las personas que no conozco. Porque las personas que conozco ya me conocen. Perfecto. Lo único que el doctor no soy yo, sino que está ahí en el consultorio. Pasa, sí. Con permiso. Doctor, ya le contesto el problema subsecretario y vengo a que me cure el problema. ¿Cómo no? Ahora lo operamos, subas esa camilla y le curamos el problema. Doctor, ¿pero no me va a doler? Nada, ni se preocupe. Secretario. Voy. ¿Y? ¿Le quitaron la cosa esa? No. Disculpa, ¿esta es en Espeña? Sí, es esta. Y corta con Díaz Vélez ahí. Disculpa que te haga esta pregunta. Sí, sí, pregunta. ¿Sos casado? Bueno... Mi vida amorosa es difícil. Las parejas que tuve nunca entendieron mis tiempos, pero no. No, no, sí, estoy soltero. No soy casado. ¿Por qué? No, porque tu mujer me dijo que te pregunté. Así que no sos casado, hijo de puta venida. Cuidado con el auto. Va, igual ya sos hombre muerto. Estas son las llaves de la puerta de mi casa. Estas son mis escaleras. Esta es la puerta de mi apartamento. Esta es mi habitación. Esta es mi cama. Acá está mi mujer descansando. Y este... Este soy yo. Profe, ¿sí, Josecito? Mi abuelo vivió 90 años. Eso es un montón de tiempo. Uy, eso no es nada. Mi abuelo vivió 109 años. ¿109 años? Sí. ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky, una botella de los vinos de los más añejos, se alimentaba con los mejores quesos y jamones, comía langostas, comía sushi, comía fruta, se fumaba cinco cajetillas de los cubanos de los más finos, andaba en Lamborghini, se paseaba por todo el mundo y siempre con mujeres. ¿Todo eso? Sí. ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo porque salía muy caro. Claro. No es por nada, amigo, pero yo creo que a esta altura de mi vida puedo decir que ya salí con toda la chica del barrio. Hermano, no es por ofenderte, pero... Yo soy el que salí con toda la chica del barrio. ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con toda la chica del barrio. Pero callate, yo salí con toda la chica. Amiga, yo salí con todas. Yo tuve con todas. Pará, ¿qué? Hagamos una apuesta. Ponemos 100 dólares en la banca de una plaza. A cada chica que pase la vamos recordando. Y el que estuvo con ella dice taca-taca. Vamos. Mirá, Agustina. Taca-taca. Taca-taca. Mirá vos. Martita. Taca-taca. Taca-taca. Mirá, Vanessa. Taca-taca. Taca-taca. Mirá, taca-taca. Taca-taca. Luisa, taca-taca. Taca-taca. Cintia, taca-taca. Taca-taca. Escuchame, ya pasaron todas. No sé, estamos empatados. Salió empate. Porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana. Taca-taca, taca-taca. Hijo de puta. ¿Cachetes? ¿Papi? Vení, vení, campeón, que quiero decirte algo. ¿Voy? ¿Papi? ¿Qué pasó? Te quiero dar un consejo. ¿Por qué? Porque en algún momento, tu padre ya no va a estar en esta vida. Pero quiero que se te quede bien en la memoria. Porque te lo vengo repitiendo seguido y al parecer no se te queda todavía. Lo primero que tienes que hacer es meter estos dos dedos. Metes esos dos dedos. Esos, esos, esos. Si podés, tres. Pero si no, está bien con dos nomás. Una vez que metes los dos dedos, inclinalos un poquito para adelante. Eso, eso, eso. Siempre acordate que estoy mojado, ¿eh? Nada en seco. Y después, redondeta. Redondeta. Redondel. Así. Bien, ¿aprendiste? Bueno, empezá a lavarme las tazas. Dale, que en esta casa no haces nada. Todo el tiempo las tazas sucias ahí. ¿Ruber? ¿Qué? ¿Todavía no te vistas? ¿Ya viste la hora que es? Redondita, faltan cinco minutos. Termine el partido y yo me cambio rápido. Ah, pero si fuéramos a la casa de tu mamá corriendo vas. No, pero mi familia que la aporta un rayo. Siempre sos así. Nunca vas a cambiar. Ah, pero después es el primero en decir, no, mi mujer es la que jode. Mi mujer es la que jode. Pero claro, es que yo nunca me di cuenta que de marido tengo un santo. Nunca me di cuenta. Es que la verdad yo no entiendo ni para qué te llevo. Porque te llevo a la casa de mi mamá y vas a estar con la carota. Ey, 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 ey. ¿Dónde te pensás que vas a ir vestido así? ¿Cuántos años tienes, Rubén? No vas a jugar a la pelota. Te van a ver vestidos y todo el mundo va a esconder la billetera. Rubén, qué vergüenza. Me hace pasar. Es que no vas a cambiar. ¿Te gusta la vida? Ah, no me vas a esperar. Te da vergüenza el conmigo, ¿no? No. ¿No? Anda a conseguirte una malteñera con el pelo duro como tu ex. Así que ya sabes, si te sentís agobiado decímelo. Pero decímelo de una buena vez. Y otra cosa, Rubén. Cámbiame la cara porque yo no te pienso aguantar toda la tarde con esa cara. Llegamos, gorda. ¿El regalo se lo das vos o se lo doy yo? ¿Sabes qué, Rubén? No quiero pasar. Me cagaste el día. Vamos para la casa. ¿Qué? Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Kiko sin H. Pero Kiko no tiene H. ¿Y es lo que dije, no? Abuela, ¿a qué hora comemos? Hay fruta en la mesa. Come cuando quieras. No me gusta la fruta. Y a mí no me gusta tu abuelo y me lo sigo comiendo. Hola, Inés. Escúchame. Estoy en la casa de mi hija cuidando a mis nietos. Vénganse con las chicas y nos vamos al casino. Vamos, nos estás cuidando. Vénganse con las chicas y traigan las cartas del póker. ¿Y mami no quiere que invite a esa gente extraña a la casa? Y yo no la quise parir y acá estamos. Sí, sí, invítalos a todas. A Claudia, a María, a Isabel. ¿Cómo que murió? Abú, ¿dónde está mi hermanito? Lo dejé durmiendo en la cuna del piso. ¿Qué cuna del piso, abuela? La negra. Es en la cama del gato, abuela. Mamá, ¿cómo están mis niños? Bien, bien. El bebé está durmiendo. Ah, ¿y mi cachetes? Con él estamos jugando a los policías y ladrones. Abuela. Señor, ¿le traigo la carta? No, no. ¿Cuánto está un café? 200 pesos. ¿Y es de azúcar? Viene gratis. Deme un kilo de azúcar. Ahí lo llevo a mi casa. Yo cuando veo a la Yodona. Ah, pero cuando la ve a mi mami. ¿Y vos quién sos? La Llorona. ¿Vivís en esta casa también? Sí. ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar. Pero, ¿pero qué? Me pareció escuchar algo. ¿Y ahora qué querés? ¿Genio? Hoy deseo que las mujeres estén detrás de mí. Deseo concedido. ¿Excedente? ¿Y por qué la bolsa? ¡Dame mi bolso! ¡Ay, no, no, señora! Gordo. Gordita. ¿Tú me quieres? Claro que sí, mi amor. ¿Me amas? Sí, mi vida, sí. ¿Y si ahora terminamos? ¿Estarías con otra mujer? Ay, mi amor, no digas eso. Si yo sin vos no puedo vivir. Bueno, terminamos. Mentira. ¡Hijo de pu... Gordo. Anoche estabas hablando mientras dormías. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía? Que estabas harto de mí, gordo. Ah, entonces todavía estaba despierto. ¿Pami? ¿Me puedes dar la hora, pues, jamás? Sí, van a ser las cinco. Sí, Beto. ¿Qué hora es? Faltan unos minutitos para las cinco. Está bien. Pero la hora exacta. ¿Cuál es? Las cuatro y cincuenta y ocho. Ah, van a ser las cinco. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas. ¿Dos por siete? Es que tomé las preguntas, Santiago. Así no me las aprendí de uno en uno. ¿Y esa es la diferencia entre estos tres? ¿No querés más que estos? Kiko. Kiko. Vení, vení y explícanos a todos cuál es la diferencia entre ahí, ahí y ahí. ¡Ah, qué fácil! Ahí es con H. Ahí es sin H. Y ahí es con H. Pero en medio. Mi estrellita pasaba... Tranquila, mamá. Seguí de la ambulancia, no. Buen día, familia. ¿Qué le pasó a la doña? Mira quién llegó. Ni en mis últimas horas puedo estar tranquilo. Suerita, ¿qué le pasó? Ay, tierno. Ya no voy más. Creo que me voy. Veo la luz. Veo la luz. Un teléfono. Sí, sí, es el mío. Sí, es el mío. Pero vamos, ¿eh? No se distraiga. Mirando el túnel. Mirando el túnel. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Puedo echar clasos para vos? ¿Cuándo vas al doctor de niño? A ver, cachetes. Sí, contame. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, pues, mire, Doc. Dese cuenta que yo me estuve sintiendo muy... ¿Qué tengo, mami? Ah, sí, perdón, doctor. Últimamente me hace caca verde, tiene dolor de garganta, ganas de vomitar y hace fiebre de 39. Sí. Ah, pero cuando vas al doctor de adulto... A ver, Rubén. 30 años, malestar. Sí. Sí, contame, Rubén. ¿Qué sentís? Bueno, Doc. A ver, sí. ¿Puede pasar mi mujer? A ver, y esta pregunta es solamente para inteligentes. ¡Cachetes! ¿Mande? Una pregunta para inteligentes. ¿Pregunta de lo que queda? Si en una carrera hay 50 caballos y uno muere, ¿cuántos quedan? 49. No, queda uno porque los demás siguen corriendo. ¿Yo le hago otra pregunta para inteligentes? A ver. Hay tres chicas caminando. Una gorda, una alta y una flaca. Cada una lleva un paraguas. ¿Cuál de las chicas se moja? Obvio, la gorda. No. La flaca. No. La alta. No. ¿Entonces? ¿Y quién te dijo a ti que estaba lloviendo? ¡Cachetes! Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me podía ir? No, soy Jesús, el que barra el hospital. Ahora viene el doctor. Bueno, escúchame atentamente. El de rojo. Ese es mi hijo. Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque. Soy un foco. Soy un foco. Soy un foco. Ay, nuevamente, loco. Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. Soy un foco. A ver, Eduardo. Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como cachete que está estudiando para hacer alguien mejor. No como vos que perdés el tiempo pensando que eso es un foco. Está bien. Ah, pues yo ahora como escribo si no hay foco. Bueno, vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos. Tranquilo, adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uuuh! Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Muy bien. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana porque la veo poco. No, González, le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más tics nerviosos. ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor. Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. Buenas. Sigue habiendo mucho residente. Voy a volver a hacerle las preguntas. El que me conteste bien, se va a poder ir. ¿Eh? Vamos. Muy bien. Loco número 80. ¿Qué es esto? La boca. ¿Y esto? La frente. ¿Y esto? La nariz. Volvete. 81. ¿Qué es esto? Los ojos. Esto, la boca. ¿Y esto? La nariz. Volvete. 82. ¿Qué es esto? La frente. ¿Y esto? La nariz. ¿Y esto? La boca. Muy bien. ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago. Volvete. ¿Qué? Mi mami hablando de mí en público. Y no es porque es mi hijo, ¿eh? Pero mi cachetes es lo más bueno que hay en este mundo. Él no se mete con nadie, calladito, responsable, respetuoso. A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas. No, 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 no. A mi hijo lo encontrás o estudiando, o limpiando, o ayudándome con las tareas domésticas. Él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la casa. Nunca. Todos los días pobre se levanta y me dice, mamá, quiero trabajar. Le digo, mi amor, no estás en edad. Le digo. Y como te repito, no es que yo sea su madre, pero yo lo crié y yo sé cómo crió a mis hijos. ¿Ah, pero en privado? ¡Sopenco! No puede ser tan bajo este chico. ¡Cachete en la basura! ¡Ahorita la tiro! ¡No, ahora! ¿A mí ya me voy? No, ya me conozco ese, ya voy, ya voy, ya. ¡Cachete, no me lavaste los platos! ¡Ya, ahora los lavo! ¡Cachete, ese es para hoy! ¿Es posible que... ¡Mamiando tú! ¿Qué? No escuché bien, no escuché bien. ¿Qué te hagas tú? ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado, amigo. En casa todos estamos mal. A mi papá le dio una gripe que no se le quita con nada. Y ya fuimos a todos los médicos del país y ninguno nos da solución. No, pues para eso yo tengo la solución. ¿Cuál? Dos limones, bien grandes, bien exprimidos y le haces un té caliente. Y le das todos los días antes de desayunar. Y vas a ver que con eso va a mejorar. Eso voy a hacer. ¿Cuál te? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano. ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo. Bueno, le di el té y ya no habla. Ya sé. Peor, vas a agarrar esta vez cinco limones. Y le vas a dar un té y limón, uno antes del desayuno y uno antes del almuerzo. Y vas a ver que con eso seguro mejora. Vamos a hacer eso. ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste. ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora no habla ni camina. Peor, tranquilo. Ahora vas a comprar diez limones. Y le vas a dar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse. Seguro que mejora. ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió. Uy, y esa deseta que me inventé no sirve para nada. ¡Cucho! Siempre la misma melodía, ¿no? ¿Qué? No. Hola. Hola, buen día. ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí o no? No, no. ¿Que cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal, y la otra que está allá. Pero por dos lados puedes entrar. No, no, no. ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque ayer me besé con mi... ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió una mochila, un sándwich de jamón y queso. No, eh, mira, tráeme una ensalada César. No me llamo César. No, no, que quiero una ensalada César. ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme unas papas con cheddar. Ah, te recomiendo que las pillas con huevo. ¡Tréme una papada! Chao, Gordi, nos vemos. Chao, mi amor, nos vemos en la noche. Gorda. ¿Gordo? Prepárate para esta noche. Hoy te quiero dar una noche de acción, mi amor. Acción, acción, eh. Sí. Chao. Cuídate. Ah, mi gordo. Ay, cómo me ha puesto. Me dijo que me prepare para una noche de acción. Ah, sí, mi amor. Gordo. Ya estoy preparada para esa noche de acción. Bueno, sentate acá para ver las cinco películas de Rambo. Dale. Dale, siete por ocho. Siete por ocho, cachete. Siete por ocho. Cállate, 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 cachete. Eres hijolito tu padre. Menos mal que no lo conociste. A ver, seguimos con la tabla del mundo. ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo. ¿Qué haces, hermano? 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 Nada, acá con el cachete que se nos graduó de la primaria. No. Con puro diez, eh. ¿En serio? Cachetes. Mi Junior también ganó la estatuilla del mejor deportista. ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío. Mire, tío. Espera, espera. Cachetes, habla en francés. A juego. Junior, habla en italiano. Mamma mía. Cachetes, bola. ¿Ah? Junior, dige evoluciona. ¡Junior, dige evoluciona! Cachetes, convertida en super saiyajin. Junior, agarraba los pasos, cachetes. Cachetes, destrozalo, Junior. Ya. Doctor, buenas tardes. Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted cura todo. Y si no me cura, me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto. Si no lo cura, yo le pago mil dólares en efectivo. Pero si lo cura, me paga usted a mí 200 dólares por la consulta. ¡Qué menso! Eh, vengo porque no me sabe la comida, no tengo sabor ni gusto a nada. Ah, mira. Acá tengo un tecito. Este te va a ayudar. ¡Estos son odines! Soy el mejor. 200 dólares en la consulta. ¡Quistoso! Una hora después. Doctor. ¿Sí? Soy yo otra vez. Eh, fíjese que he perdido memoria. No me acuerdo de nada. Uy, mal ahí. Mira. Tómate este tecito que te... No, si esos son dos odines que me acabas de dar. ¿Es dato? Soy el mejor. 200 dólares más por la consulta. ¡Ay, maldito! Una hora después. ¡Ay, doctor! Esta vez sí, quedé ciego. No veo nada. No puedo ver. Uy, eso sí que no lo puedo curar. Tome esos mil dólares. No, pero ese es un miserable dólar. ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! ¿Pan que habla? ¡Venme el pan que habla! ¿Cómo que pan que habla? ¡Ey, muchacho! ¡Venme el pan que habla! ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla. Aparte están calentitos y salen 500 pesos. A ver, dame uno. Sí. Toma. ¡Pan que habla! Hola. ¿Pan? ¿Me escuchás? ¡Habla! ¡El pan que habla! ¡Muchacho! ¡Vení, vení! Ah, sos gracioso. Este pan no habla. Pero toca el pan y dígame cómo está. Está duro. Ahora tire un poco de agua. ¿Y ahora cómo está? Está hablando. ¿Lo que le dije? El pan está hablando. Ah, pero sos... ¡Papi! ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mis notas? Sí, cómo no. A ver cómo estamos. Lenguaje 7, matemática 8, aritmética 7. ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia. Para la próxima, acuérdate dónde dejan las cosas, hijo. No se ha descuidado. Toma. ¡Gracias, papi! De nada. ¡Cuidado que voy en la moto! 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 ¡Ay, loco, tenías que ser! ¡Dejá de hacer eso! ¿Qué te molesta, el ruido? ¡No, el humo! ¡Tú, anodíate! Antes de matarte a ti, voy a matar a todas las personas que quieres. Pero yo te quiero a vos. ¡Ay, Dios! ¿Dónde esperaba esa jugada? Este tipo es muy listo. ¡Ay, pero tengo que cumplir mi palabra! Al menos me voy a morir siendo querido. Mi madre siempre me decía que soy un psicópata, que no sirvo para nada y que soy un tonto. Repasemos de vuelta, cachetes. ¿Sí, mande? ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! Muy bien. ¿Cómo se dice dos en inglés? ¡One, one! ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? Dos en inglés es ¡tú! ¿Entonces en inglés soy yo? No, señor. ¡No! Que dos en inglés se pronuncie así, ¡tú! Ah, ok, señor. Vamos de nuevo. ¿Uno en inglés? ¡Wan! Bien. ¿Dos? ¡Tú! ¿Dos mil doscientos veintidós? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Y lo vamos! Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿cuánto es setenta y ocho dividido entre siete? Setenta y ocho dividido por siete es aproximadamente once coma uno cuatro dos ocho. ¡Ay, perdón! ¿Lo dije en voz alta? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Moso! ¡Venga! ¡Por favor, ratito! Sí, dígame. ¿Qué se está tomando la chica que está ahí, la desrosada, que está pegada a la barra? ¡Ay! Te quiero invitar a algo. Ya tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ella se está tomando un whisky doble. Sí. Sello azul. Cuarenta años de antigüedad. Ese trago aproximadamente está costando unos setecientos dólares. Ok. ¿Me haces un sabor? Sí. ¿Le llevas dos lleditos de mi parte, por favor? ¿Sí? Sí, cómo no. Ahí le llevo. Perdón por molestar, ¿eh? No, no pasa nada. Gracias. ¡Ah, te vas! ¡Andate! 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 ¡No te quiero ver nunca más! ¡Andate donde tú mishen! ¡Donde no te cocinen! ¡Donde no te planchen! ¡Donde no te laven! ¿Quedo? ¿Me voy o me quedo? El corazón ha sido roto muchas veces. ¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! ¿Qué ha dicho que no me grites cuando estoy acá al lado tuyo? Tengo ganas de comer helado de crema, viejo. ¡Anda! ¿Qué hay en la heladera de lo que quedó anoche? Pero me duele la cintura. ¿No me lo vas a traer? Claro que sí, mi siente. Gracias, papi. ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema. Pero ¿cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a cinco metros? ¡Ay, viejo! Tu memoria ya no sirve, anotadlo. Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima. ¡Ay, te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutilla encima! ¡Viejo! ¡Eh! ¡Anotadlo! No me rompan las pelotas. Toma, vieja. ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar. ¡Ay, de qué me olvidé! ¡La mostaza! ¡La mostaza! Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma. Pero, doctor, tengo ochenta y cinco años. Es parte del chequeo anual, señor. Permiso. ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha y no pude. Luego intenté lograr con mi mano izquierda y tampoco pude. Le pedí ayuda a mi esposa. Le pedí ayuda a mi esposa. Ella también lo hizo con la mano derecha, luego con la mano izquierda y tampoco al caso. Hasta que me dijo, viejo, ya sé cómo. Y lo intentó con la boca, primero con los dientes puestos y luego se quitó los dientes. Pero ni al caso. Vino mi nuera y dijo, para mí no hay imposibles. Intentó un buen rato en distintas posiciones, una más complicada que la otra. Pero tampoco. Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy. Ella vino hasta casa. Intentó también con las dos manos, debajo del brazo, hasta apretando con las rodillas. Pero nada. A ver, señor, usted le pidió ayuda a su esposa, a su nuera, a su vecina y... Sí, doctor, pero nadie pudo abrir ese frasco. Ay, pero me hubiese dicho. Endo primaria. Hasta mañana, querido profesor. En secundaria. Nos vemos, profes. Pedazo de cornudo, ojalá te enfermes, así no te ver un mes. ¿Cuándo ni es ratero, soposta, tú tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate. No, no me calmo nada. Con esa superlice, quédate con esa rubia... Qué rubia apestosa, gorda. Yo ayer salí tarde del trabajo. Te regalaste, dame el celu, te meto un plumazo. Dame el celu. Mira que estoy hablando con mi mujer. Dame. No importa a mí, dame el celu. Ay, mujer. Ahora te vas a quedar callado. No me vas a contestar. Claro, esperás que la nota... Mira, acabo de robar este celular, ya tu marido perdió. Chao. ¿Quién carajo te dijo que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez que me cortas el teléfono de esa manera. Pero ni creas que vas a pasar la cara a mi esposa, ni en el papi. Que no te acés la voz, imbécil. ¿Quién te pensás que sos? Mi papá. Hoy vas a dormir en el patio con los perros. Toma, toma, toma. ¿Soy hablando? ¿Qué haces? Es insoportable, voy a robar más ayer. Bueno, lo que se roba no se devuelve, hermano. Que no lo necesito. Te va a servir. Pero está loca. No quiero hablar con él, amigo. No deja de gritar. No, toma. ¿Y algo que te pasa? ¿Estás bostezando? No, no, no estoy bostezando. Pasa que me gusta cantar dopeda en silencio. A sos gracioso. No, con el cinto no, papi. Claro que tengo sueño, ¿no me ves bostezando? Y además, papi, tengo cinco días soñando lo mismo. Sueño que las hormigas están jugando fútbol. ¿Unas hormigas jugando fútbol? ¿Sí? ¿Por qué estás mal de la cabeza? ¿En serio? Escuchame una cosa. Ya en el botiquín tengo unas pastillas. Tómatelas y con esas vas a descansar tranquilo sin soñar nada. No, ni loco. ¿Oye a la noche la final? Ay, este se me cayó cuando nació la... Ah, pero lo bien que te quedan esos lentes de sol, ¿eh? No, bruto. Estos lentes yo me los inventé para ver el más allá. ¿Cómo el más allá? ¿Sí? A ver, prestado. Espérate dos. ¿Y? ¿Qué ves? Pero con esto no veo nada, flaco. ¿Cómo nada? A ver. Venga, mamá. ¿Qué ves? Pero te estoy diciendo que no veo nada. ¡Estás por eso mismo, cuate! Si tú quieres agarrar algo, yo te digo, más allá, más allá, más allá. Y lo vas a agarrar. ¡Es verdad! ¿Viste? ¡Qué inteligente que sos! Es que a mí de inteligencia me persigue, pero yo no me dejo agarrar. Hola, suegri. ¿Cómo anda? Ya que se acaba el año, quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy vení a cenar a la casa. Estamos siendo asado. Ay, gracias, mi amor. ¿Y qué llevo? Tráete la carne y las birras. Acá tenemos los limones. ¡Hola, Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!